De las plantas de café típica, cultivado en cantones como Gonzanamá, Espíndola o Sosaranga, llega a la mesa en esta vistosa presentación el producto orgánico comercializado y distribuido por la Asociación Procafés. Esta nació en 2002 y a la fecha ofrecen café de grano, tostado y molido. Para llamarle orgánico es que no ponemos ningún producto, lo que son químicos, garantizamos al consumidor un producto de calidad. Lo que tenemos son clientes como ser de Estados Unidos y Japón, hasta allá llegamos con nuestro producto. La Unión de Artesanos, el Colmenar del Cantón Quilanga, es otra de las asociaciones participantes del encuentro Loja con Sabor a Café. Con su producto, esta asociación participó en los años 2007, 2012 y 2013 del concurso Taza Dorada, obteniendo los primeros lugares. Un café lavado que está en la funda verde y el café en bola que está en esta presentación. Solo tenemos las dos presentaciones y también en tostado. Algunos están aquí en todo lo que es de Loja, también se la comercializa en Guayaquil, en Quito. ¿Quieres salir del extranjero o solamente ahorita nacional? Sí, sí hemos exportado, pero solo café en verde. Representantes de las provincias de los Ríos, Manaví, Morona, Santiago, Pichincha, Sucumbíos, Zamora, El Oro y Loja, son parte de este encuentro nacional que se lleva a cabo en el Hall de la Prefectura hasta este martes 8 de septiembre y en el que a más de las exposiciones se puede disfrutar de conferencias especializadas, degustaciones, técnicas de catación, expresiones culturales y shows de barismo. Con imágenes de Luis Cabrera para Mundo Visión, Claudia Román Galín.